Es mi orgullo haber nacido en el barrio más bonito Hacemos desde la juición de la falsa sociedad La desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo no entorno como venga Yo me encuentro entre la tristeza, yo me encuentro entre la ilusión Por el camino de la vida voy feliz con mi pobreza Como no tengo riqueza, tengo... Y no es mentira Y no es mentira Yo me encuentro entre los amores, soy borracho y trovador Yo me encuentro entre los milionarios, quisiera vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más jodido Ay, malo de inmunicio, de la falsa sociedad Pongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me va a querer, ese día voy a llorar.